y amigas, va por Sinaloa, va por Necesito a Pancho Castro en el Congreso Necesito a Eduardo Ortiz en la Alcaldía y necesito que me lleven al tercer piso porque yo no vengo a ver si puedo gobernar Sinaloa sino porque puedo vengo Muchas gracias ¡Vamos, Jorge Alba Bandera! ¡Jolera Alba Bandera! ¡A la que siente el apoyo a bienes, tanto y del divino de Costa Rica! ¡A quien va a ser el nuevo gobernador del cambio! ¡Mario López Albares! ¡Sinaloa! ¡Va a vivir mejor! ¡Sinaloa! ¡Va a cambiar! ¡Sinaloa que no puede estar con el mejor hombre que no ha sido un gobernador que va a tener la historia de Sinaloa! ¡Sinaloa que no puede estar con el mejor hombre que no ha sido un gobernador que va a tener la historia de Sinaloa! ¡Viva! 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 ¡A las López! ¡Viva! ¡Viva! Es Maloba, es Maloba, es Maloba, es Maloba, es Maloba, es quien debe de ganar. Si tú votas por Maloba, el pueblo mejorará, más mentiras no queremos y eso pronto acabará. Es Maloba, es Maloba, porque tienes que votar, es Maloba, es Maloba, es quien debe de ganar. Unidos por Sinaloa, que le ha dado a Sinaloa, más mentiras no queremos y es la hora del partido para Sinaloa. Unidos por Sinaloa, que le ha dado a Sinaloa, vamos a vivir de forma mejor, diferente, vamos a progresar y Costa Rica va a vivir mejor. Es Maloba, es Maloba, es Maloba, porque tienes que votar, es Maloba, es quien debe de ganar. Vienes el cantor, a Julia Castro, a la destrucción, a los problemas y a todas las entidades que tienen puesto un tibio. Pero a dos días, el 4 de julio, con el apoyo de todo Costa Rica, vamos a ganar. Amigas y amigos, vamos a tener un legislador que va a representar al 4 de julio, con dignidad, Pancho Castro. Y vamos a tener un diputado que va a representar al 4 de julio, con dignidad, Pancho Castro. Y vamos a tener un diputado que va a representar al 4 de julio, con dignidad, Pancho Castro. Y vamos a tener un diputado que va a representar al 4 de julio, con dignidad, Pancho Castro. Vamos a tener un imputado que va a representar al 4 de julio, con dignidad,анный, Pancho Castro. ¡Suscríbete!